Música Hey que pasa gente, bueno bienvenidos a canal, estamos aquí en un nuevo video y bueno, ya os traigo un pequeño análisis de las cartas secretas de Dragon Ball Supercar Game de BT9, vale, ya han sacado las 3 cartas, las 3 secretas, las cuales pues como no comenté en su momento en los spoilers, dije que los iba a comentar ahora, los líderes y las de campaña me dan un poquito más igual porque no hay nada que realmente destaque un montón, el líder Gohan a lo mejor para algún mazo chulo y las campaigns rares son un poco meh, vale, entonces son los Kames, el del Cell, el del Goku, el del Freezer, una bola de Buu y el amarillo no me acuerdo de quien era, pero en si bueno, no es nada del otro mundo. Y vamos a comenzar a comentar las secretas, que hubo una filtración al respecto y Bandai se cabreó bastante, entonces creo que se tomarán cartas en el asunto respecto a la hora de hacer distribución y demás de material, porque parece ser que Bandai puso su voto de confianza en enviar el material antes y pues ciertas personas lo filtraron. Importante, más que nada, sobre todo para gente que a lo mejor la prelice está ordenada para este viernes 7 y la gente está haciendo prelice antes, está abriendo cartas antes, no lo publiquéis en redes sociales, ponerme el hecho de que le vais a tocar las narices a Bandai y a lo mejor pues no puede que os caiga un paquete porque si tienes dos seguidores en Twitter no va a pasar nada, pero mi consejo es que cuanto menos lo compartáis hasta la salida de la prelice, mejor, porque menos ellos os meteréis. Dicho esto, vamos a comenzar, en total hay tres secret, una de Universo 7, una de Cell, barra Universo 11 porque se puede jugar en Universo 11, y una negra, que la cual me ha gustado muchísimo la verdad. Vamos a comenzar, la primera es Songoji Vegeta, Apex of Power, ¿vale? Es una ultimate, obviamente, ya que es la secret. Tiene Victory Strike, ¿vale? Es muy importante la segunda carta del juego que tiene Victory Strike junto al Goku Awakened Power. Tiene Invoker y además de eso tiene un activate main, que si tu líder es una carta Universo 7, de cualquier color, y tienes en tu drop area cinco o más cartas multicolor azul-rojas, digas las extra cards con las que juegas con este deck, niegas las habilidades de todas las cartas que no sean extra cards de tu oponente en todas las áreas, hasta el final del turno de tu oponente, si tienes el siguiente turno de tu oponente, y juegas esta carta desde tu mano. Es un 40 y 5. Importante, ¿vale? Y cosas importantes respecto a esto, sabéis que ha habido un cambio de idioma, se puede llevar cartas en inglés, por tanto esta carta pierde un poquito respecto a que se puede comprar el Goku Victory Strike en francés. Aún así es una carta bastante buena, no pasa, perdón, pasa por counters, ¿vale? Por tanto le puedes tirar un counter-attack al ataque de esta carta, cosa que no le pasa al Victor Strike, pero que anule el resto de habilidades luego al jugar esta carta, me parece bastante, bastante buena, porque niegas todos los efectos de battle cards, niegas los efectos del líder, etc. Porque niega todas las cartas que no sean extra. Por tanto me parece una carta muy buena, muy útil, tiene invoker, etc. Es un turno 5, ya que hemos visto que Bandai le gusta mucho jugar alrededor del turno 4 con wincons buenas de mid-range agro, y a partir de ahí, a partir del turno 5, sí que estás aumentando un poquito más en el control. Sin embargo, la cosa es eso, realmente ver al juego a causa de que le puedes pasar un counter-attack, es la gran duda que tengo, la única, por lo demás la carta me gusta muchísimo, súper buena, el arte es espectacular, o sea, es una verdadera pasada, y yo creo que podría llegar a haber juego. Bandai a un universo 7, seguro, fuera de ahí bastante más jodido, pero dentro de un universo 7 yo creo que es una copia que no te pesará, aunque hay que ver, realmente, sabemos que los costes de un universo 7 son pesados, entonces a lo mejor la carta entra un poco con calzador, aunque creo que no sea indispensable el palmazo, creo. Pero a lo mejor me estoy equivocando y es carta de wincon, vale, que es una wincon más que te añade, pero no es una wincon que es la propia wincon que te hace ganar, creo que el victory strike es... Bueno, el victory strike, el awakening power es mucho mejor que esta carta para ese mazo, pero bueno, iremos viendo a ver si realmente esta carta se asienta, o directamente, pues la gente prefiere llevar el victory strike. La segunda carta que tenemos es nuestro amigo el Zelseno, un speakable abomination, abominación inexplicable. Es un 12, quadruple strike, tiflec, energy exhaust, obviamente, el proyecto del otro no es... Ah, si tiene energy exhaust vale el apex. Y suceso, gratis, ¿qué quiere decir esto? Que tú te tienes que matar bichos monos amarillos, monos verdes o verdes amarillos, de coste 12, es decir, te matas 12 de 6, bajas automáticamente esta carta al campo, no tiene ningún coste adicional. Y tu energía es 5 más, cuando juegas esta carta, le coges 3 cartas al rival de la mano, aleatoriamente, se las quitas, se las mandas al drop, hasta 3, perdón, es importante porque si tiene 2 lo puedes hacer también. Y esta carta gana dual attack, es un 40. La carta, el diseño es horrible, o sea, es feísima, ya lo siento. Una carta asquerosamente fea, el Zelseno me parece una verdadera aberración de personaje. Sin embargo, el efecto es increíble, ¿vale? Es un efecto muy potente. Prácticamente pasa por champa de trickster y por mutaito. Digamos que son esos dos costes, esas dos battlecars las que más daño le hacen. El resto de cartas yo creo que se las pasa un poco por el forro. A mí más importante teniendo diflec. Aún así, habrá que ver cómo lo bajas realmente de buena manera. Ha habido mucha gente que dice que juega los brolis, pues juega los sucesos y tal. Me parece una mecánica muy buena para poder jugar este líder. Además, este líder está secret. Además, es gratis. Pero habrá que ver si realmente tienes el campo bien colocado y puedes intentar meterlo, ¿vale? Por lo demás, creo que es una carta espectacular, es muy fuerte. Es de las 3 la más viable que veo que tenga sentada en el meta. No la que más me guste, pero la que más viabilidad tiene asentada en el meta por el hecho de que Universo 11 llena el campo de mugre. Puedes sacrificártelo y bajar el cel seno. O con cel puedes matarte celes de 6, puedes jugar brolis. El cel de 9, entre comillas, podrías matártelo. Aunque creo que es un poco suicidio. O sea, a lo mejor tienes un bicho de 3, bajas el cel de 9, con 5 energías haces por 4, bajas el cel de 9, pegas, pegas, te comes el bicho de 3 y el de 9. Y como tienes 5 energías, encolgas por 4 el cel, digamos que tienes 5 energías, en turno 5 bajas este y cierras. Si haces eso, personalmente eres dios, ¿vale? O sea, tenías la mano perfecta. Eres muy bueno jugando a este juego. Aún así, me gusta, ¿vale? Es el que más viable veo respecto a la jugabilidad. Y por último, tenemos el Black Smoke Eternal Evil, ¿vale? El Black Smoke Dragon, el dragón de DGT, de la sala de los dragones oscuros. Que me gusta un montón, que cuando sale la animación, salen las bolas como saliendo el dragón. No sale con el puro, es una gran pena. Bandai no le gusta que la gente tome drogas, entonces le quitan el puro. Es un coste 10 por 1, 1, 10. Si tienes 12 o más cartas en tu drop area, le bajas el coste en 5 y no puede atacar, ¿vale? Es por 5 o un 40.000. Una vez por turno, una vez por turno, activate main. Si fuera Battle Mall haría un huevo, pero no activate main. Coges todas las Battle Cards de tu oponente, le generas barreras y se las mandas al warp. O le mandas 7 cartas del top del deck a tu oponente, al drop y robas 2. O le quitas 4 de la mano al rival y se las mandas al warp. Esta carta es la que más me gusta de las 3, personalmente por la versatilidad. Creo que es un nuevo Demigra, como el que hice Demigra en su momento. El Secret tenía la utilidad de poder ser una carta que era increíblemente buena en una gran cantidad de decks. En Senronja en Control, en Hércule, en barajas mono negras. En barajas que eran mucha carta negra como las de dragón también era muy buena. Esta carta más o menos sigue la misma línea, pero con más versatilidad. De hecho, vale para mil, vale para limpiar campo, vale para quitarle cartas de la mano al rival. Entonces, la verdad es que la carta me convence un montón respecto a versatilidad. No por ello es la mejor. Creo que el cel es mucho mejor y tiene mejor cabida en el meta que esta carta. Sin embargo, a mí es la que más me gusta por el tema de la versatilidad. Y aparte, es un coste 5 relativamente sencillo de bajar. Tener 12 cartas en el drop no es muy difícil. Si juegas contra Milleo, esta carta ya es la leche. Porque prácticamente se autobaja solo en turno 5. La única botella es eso, que no puede pegar y solo es una vez por turno. Aún así, creo que la carta merece la pena si tenéis dinero pillarla. Por el hecho de que a lo mejor os puede llevar para un futuro, para alguna baraja de control o alguna baraja lenta. Puede ser súper buena esta carta. Yo creo que el control puede ser una verdadera burrada porque podéis llevarla, vale. La cosa es que priorizáis esta carta a otras secrets que tengáis para poder jugarla. Vale, y ahí la trampa. ¿Merece la pena llevar esta secret o mejor llevo otra? Si la respuesta es mejor llevar otra secret, esta carta es mala. Si no, esta carta es buena. O sea, en cambio, a mí por lo menos lo he dicho, me gusta mucho que tenga esos efectos versátiles porque le da esa chichilla a la carta que me parece que es bastante, bastante buena. Poco más que deciros, espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo cortito, un vídeo comentando un poquito las cartas. Como siempre, podéis dejar un like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Seguidme abajo en mis redes sociales, Twitter, Twitch y Instagram, que lo tengo aquí abajo en la descripción. Y dentro de poco, pues seguiré subiendo algunos vídeos más. Estoy un poco liado con trabajo y demás. Y no me da tiempo a intentar subir todo. Nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!